Música Aquí reunidos, celebrando que aún estamos, esperando con cariño a los que se nos adelantaron, esos seres tan queridos que vienen a visitarnos. Bienvenidos Celestino, pasa tu casa hoy, que con amor y respeto te brindo mi admiración. Adelante doctora linda, tu siempre ayudaste a mi gente, aunque no tenían dinero. Allá atrás viene corriendo al baby, se le va a llegar, viene feliz y contento a su familia a abrazar. Adelante paisanos, le damos la bienvenida, vengan a bailar con nosotros, a estas humildes pinta. Con orgullo de ranero somos la nueva generación y con la 05 estamos contentos hoy. Tóquenme el son de la rana, toquenme hasta amanecer mañana, que suene la banda chingado. ¡Bien! 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 ¡Suélele, suélele, suélele! ¡Suéle, suélele, suélele! ¡Suélele, suélele, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suélele, suélele, suélele! ¡Suélele, suélele, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suéle, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suélele, suélele! ¡Suélele! ¡Suélele! ¡Ay, güey! ¡Ay, quedamos allá para la gente que está bailando! ¡No es Romero! ¡Qué rico! ¡Qué sobroso lo merece!